Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subió la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo de la mente paella. ¡Azámate! ¡Azámate! Mira dónde llega el agua. Llegaba el agua en torrenta rural. Había subió la marea. ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Para que traigo paella! ¡Ay! ¡Que traigo paella! ¡Ay! ¡Tuy yo con el bañado! ¡Con el bañado y con la paella! ¡Ah! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Venga! ¡A Sevilla! Y me... Y el último que cuando ya salió a la vida entre reglas, ¡Estás llorando! ¡Ay! ¡Me cobró el tío la paella! Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó, me mandó. Me mandó por la noche, abrió la mano más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en la paella, ¿sabes? Algo peor está en el barco ese del petróleo. En el prestige. En el petríense. Y ya no trabí más la cocina. Ya borré sin la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Ay, ya borro a los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.